Se prohíbe la circulación de 3 ciclos y 4 ciclos en el ejido municipal para que quede plenamente establecido. En caso de que no exista otra ordenanza, ¿por qué? En caso de que no exista otra ordenanza, ¿por qué? Nosotros lo que dicen, que lo hablamos recién en comisión, es el tema de la delimitación del lugar, que puede andar el 4 ciclos. Porque hay gente, mucha gente que vive en 4 ciclos. Y bueno, y acá por ahí darle los lugares, está bien. Dentro del ejido municipal lo tendrá que llevar con carros, tendrá consejos, no lo conversamos, pero después para no andar en toda la ciudad, porque es vos, Póculi, como andan en la ciudad a cualquier hora por ahí, las velocidades que levantan, y exclusivamente el 4 ciclo no es para andar en ciudad, porque es un vehículo que vuelca muy fácil. Y por ahí le dan muchas velocidades, y bueno, ahí es uno de los problemas. Yo diría, está bien, la ordenanza está de los 4 ciclos que no andan dentro del ejido. No sé si la delimitaríamos a algún lugar en algún momento, hacer una ordenanza y decir, bueno, que anden por acá. Que sea una zona de chacra, o que también por ahí es medio complicado, porque la zona de chacra tiene bastante movimiento y de género. Pero bueno, o adecuar un lugar dentro de la localidad, porque nosotros no estamos ni con playa, no estamos ni con arena, ni en ningún lado. Será una cuestión posterior y de actualizar el trabajo, la ordenanza que tenemos vigente. Gracias, consejero. Consejera Luzanes, el uso de la pala. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días para todos los compañeros y para todas las personas de prensa. Agradecerles por estar hoy acá. Yo más que nada, refiriéndome a esta ordenanza, quiero agradecer en primer lugar al subsecretario de la área, también a la directora que nos reunimos el día jueves para empaparnos un poco más, digamos, de este tema. Y bueno, más que nada lo que hace esta ordenanza es reglamentar y ordenar y actualizar artículos en los cuales faltaban, en las ordenanzas anteriores, en las cuales eran cuatro ordenanzas que hablaban del mismo tema y de ahora en más se derogan esa ordenanza y va a quedar en una sola, que es la que estamos tratando hoy acá. Así que bueno, más que nada es eso, para reglamentar y actualizar todo lo que se refiere a licencias de conducir. Nada más, muchas gracias. Gracias, consejera. Habiendo escuchado entonces las palabras de los consejales preeminantes, voy a someter a consideración este proyecto de ordenanza. Aprobado por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.